Un día hay que mostrarle dignidad a los hombres que no tienen. ¿Pero qué color son los hilos que usa Bruce Luis? Colorcitos de ovejas, tigre. ¿De oveja? Abeja. ¿De abeja? Al negro con amarillo. Los de tigre. ¡Ochis! ¡Ochicas, Bruce! ¡Tigre! Para muestra un botón, quiere que le muestre el cabecito. Enséñalo pues, no se lo apoya. Es nariz de elefante. Chequi, cuando usted se enteró que él tenía esos hilos, ¿qué hizo? ¿Los escondió o se los devolvió? No, si los usa también. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Los usa así! Este fue el secreto, este fue el secreto para enamorarla. ¿Sabe una cosa? A veces se ha quedado sin... ¡Oh, no! ¡Eso está de hablar este! ...de las cosas. ¿Pero si los usa o no los usa Sheki? No, ¿cómo? Bueno, yo no sé. Ustedes están ahí se lo usando eso de plano. ¿Pues qué me toca más que decir la verdad? Yo uso cositas aquí chiquitas y con nariz de elefante. Yo creo que voy a creer en... ¿Con accesorios? ¿Cómo se llama en los comentarios? ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.